Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade, soy el director de la Escuela de Postgrado. En esta oportunidad tengo una invitada especial, la doctora Sandra Luna. La doctora Luna es la coordinadora de la maestría en psicoterapia avanzada de nuestra Escuela de Postgrado. Doctora Luna, bienvenida. ¿Qué tal está? Mucho gusto, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Quisiera preguntarle, ¿qué entendemos por psicoterapia avanzada? Bueno, el programa en sí de la maestría en psicoterapia avanzada lo que pretende es formar psicoterapeutas. ¿Y qué es un psicoterapeuta? Un psicoterapeuta es una persona que acompaña a las personas en sus situaciones de salud mental, ya sea porque haya una patología específica o un acompañamiento existencial de problemáticas específicas de su vida diaria que pueda requerir la ayuda de un profesional que escuche con objetividad y que a través de su entrenamiento y de su formación pueda acompañar a esta persona a la resolución de sus problemas y a estar mejor en su vida. ¿Y qué ventajas tiene cursar, entrenarse y formarse en este campo de la psicoterapia avanzada para el desempeño profesional? La psicología y la psicoterapia han tenido su avance a lo largo de la historia. En los primeros años era un campo únicamente acompañado por los médicos. Más adelante vino la formación del psicoterapeuta. Y la formación es importante porque no es solo nada más acompañar y dar un consejo o ayudar a la resolución de un conflicto, sino va más profundo que esto. No es esa superficialidad la que se espera de un psicoterapeuta, sino que conozca modelos importantes reconocidos por la evidencia científica que le puedan ayudar al acompañamiento de las personas y la resolución de sus conflictos con mayor eficacia para su mejor bienestar. ¿Y en su desarrollo profesional también viaja por Latinoamérica a congresos de su área, de su experticia, que es el mundo de la psicología, de la psicoterapia? ¿Cómo ve esto de la psicoterapia avanzada en la región latinoamericana? Bueno, inicialmente tuve la fortuna de ser la presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología que engloba a todos los psicólogos de las Américas. Y dentro de esta sociedad, de esta organización, hay grupos de trabajo muy importantes que hacen mucha renovación y mucha investigación en los ámbitos, en los diferentes campos de la psicología. Y uno de los campos es la psicología clínica. Dentro de ese campo hay muchos avances en función de las diferentes olas que han habido de la psicoterapia. Nosotros ahora actualmente hablamos de la tercera ola. Y esos son los programas, los modelos que estamos enseñando dentro de esta maestría. Entonces, sí, el impacto es importante. Y antes de entrar en, quizás, hablar un poquito de estos modelos, volvemos un poquito atrás. El perfil de ingreso de la maestría, para un interesado que quiera cursar la maestría. Pues regularmente los psicoterapeutas son psicólogos. Entonces, ese es nuestro primer grupo importante. Grupo focal, se podría decir, para el ingreso de la maestría. Podemos recibir médicos que estén cursando la carrera de psiquiatría y que quieran formarse también en estos modelos contextuales que ayudan mucho a los tratamientos mixtos. Porque el psiquiatra trabaja desde la perspectiva farmacológica. Pero si tiene formación en estos modelos, ayuda mucho más a sus clientes a poder salir adelante de los procesos psicopatológicos que él maneja. Y antes de hablar entonces del perfil de ingreso, ¿qué novedades tiene el programa en sí? El PENSA de estudios de una persona que cursa esta maestría en psicoterapia avanzada, cuya coordinada es usted. ¿Qué beneficios, qué ventajas, qué cuestiones novedosas ven el programa de la Escuela de Postgrado de la Universidad Francisco Marroquín? Pues en principio diría que una de las primeras novedades es que es un programa internacional con profesores internacionales que lo recibe uno en la comodidad de su casa. Eso nos lo ha dejado la pandemia y en esta pospandemia pues queremos sacar los mejores frutos de esta ayuda tecnológica. La segunda cosa es que enseñamos siete modelos, siete modelos de terapias contextuales y todos los modelos con su práctica, de manera que usted pueda poner al final de su trabajo, de terminar el programa, pueda tener un conocimiento pleno de cada uno de esos modelos y cómo ponerlos en práctica en las intervenciones clínicas. Además de eso, tenemos un fortalecimiento en investigación porque estos son modelos basados en evidencia científica. En el programa hay muchas publicaciones de ellos en todas las revistas científicas, en toda la academia. Entonces es importante también que en Guatemala pudiéramos o en los países centroamericanos u otros países que quisieran participar de este programa, tendrían la posibilidad de hacer investigación y de reconocer si también hay evidencia científica de esos programas en los contextos culturales en donde ellos trabajan. Además del hecho de que tenemos un claustro internacional y estudiantes internacionales, ¿hay la posibilidad o ya existe un convenio de este programa con otros centros universitarios o universidades que le den un plus a este programa y que fomenten esta investigación y posibilidades de intercambiar con otras colegas y otros profesores y estudiantes a lo largo del mundo? Pues yo creo que una de las cosas más importantes que se visibilizan actualmente es la vinculación. Ya estamos en una sociedad globalizada y es importante que sepamos de dónde tomarnos de la mano para fortalecernos. Y eso es lo que hemos hecho con la Universidad Albizu, una universidad que tiene un campus central en Puerto Rico y otro en Miami. Es una universidad de términos norteamericanos y credenciales norteamericanas que tiene muchos de sus programas acreditados en la APA, la American Psychological Association. Entonces, esto es un plus importante para cualquier universidad, para cualquier estudiante que quiera estudiar en una universidad, porque le da ese acompañamiento de dos universidades que se dieron la mano y que se están apoyando para la mejor formación de los estudiantes. Bueno, nos ha comentado del perfil de ingreso, nos ha comentado de los modelos. ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿Qué esperamos de una persona que haya cursado esta maestría con claustros profesores de ese nivel y con convenios como las tenemos con la Universidad Albizu? ¿Qué esperamos de ese profesional que ha cursado la maestría en psicoterapia avanzada? Pues, creería que lo más importante es que nosotros, como principio universitario de Francisco Marroquín, está la excelencia académica. En principio, los profesores que tocan a los estudiantes son especialistas en el tema. Entonces, es importante reconocer que no es cualquier profesional el que da las clases. Por lo tanto, el estudiante sale con una excelencia de aprendizaje. Eso es lo primero. Sabiendo manejar siete modelos de las terapias contextuales, pero principalmente, habiéndose movido de paradigma. Porque estos modelos contextuales rompen el paradigma de lo que hasta ahora se había hecho en psicoterapia. Anteriormente, en la segunda ola, teníamos los modelos cognitivos conductuales que sí nos ayudaban mucho a manejar los casos que llegaban a la clínica. Sin embargo, se empezó a notar que había poca eficacia y por lo tanto, se empezó a hacer estudios profundos de qué se requería para los cambios. Así que, un terapeuta que sale de nuestro programa, que es egresado de nuestro programa, es una persona, un profesional que va a tener suficiente conocimiento de estos modelos nuevos y habiendo cambiado también su esquema de psicoterapia para encontrar un estilo más actualizado en su trabajo clínico. Bueno, muchas personas que nos escuchan seguramente ya les parece de interés el programa, pero se preguntarán, bueno, cumplo con el requisito de admisión, tengo unos modelos que rompen el paradigma, como ustedes dicen, tradicional, cuento con un claustro de profesores internacionales que me permite además hacer un networking incluso con profesores y estudiantes, pero a lo mejor está el tema de la inversión, es decir, se justifica cursar un programa de este tipo e invertir tanto dinero para estudiar cómo lo ve, cómo es que le diría a estas personas, sobre todo en un contexto latinoamericano donde muchas personas, sobre todo por universidades privadas, no están decididas a dar el paso a una maestría de este tipo. Una cuestión que es importante para cualquier profesional es reconocer qué es lo que va a hacer con su profesión cuando se gradúa, porque pues para poder cursar una maestría todos tenemos que terminar un pregrado y luego del pregrado ¿qué? Hasta hay libros que me inician con esa pregunta cuando me gradué y ahora ¿qué iba a hacer? Entonces, ¿hacia dónde quiero llevar mi profesión? Y para ello tengo que hacer el reconocimiento de que hay que invertir un poco más en esa formación y en el entrenamiento que voy a hacer. Hay muchos préstamos. en todo el mundo los terapeutas tienen que invertir o los profesionales invierten en mejorar su formación a través de maestrías, programas de posgrado, doctorados y eso es lo importante que pudiéramos reconocer acá. Que la persona, el profesional que quiere continuar sus estudios piense que es importante hacer una inversión y que la inversión es retribuible como profesional egresada lo puedo decir que así es porque la clínica es un espacio muy generoso cuando se está bien formado. Es un espacio muy generoso y muy amplio de muchas cosas para hacer adentro de la clínica aunque usted trabaje en un ambiente privado donde solo usted esté. Sin embargo, se abren las oportunidades con la formación que uno tiene. Claro, el programa cumple un poco y satisface el ideario de la Universidad Francisco Marroquín de combinar teoría y práctica. Eso también hay una formación teórica y como usted decía también eso va a prácticas a clínicas importantes desde la comodidad del hogar que es lo virtual. Algo más doctora Luna que quisiera compartirnos sobre el programa que pueda completar la información que nuestros interesados pueden ver en la página web. Bueno, creo que algo que es importante es recordar que la Universidad Albizu es una universidad que únicamente se dedica a programas de psicología. Ellos solo manejan es una universidad grande con dos campos que solamente maneja programas de psicología lo cual nos indica que la psicología es una ciencia que en este momento tiene que ser actual y para ser actual tenemos que estar formados muy bien los psicólogos y psicólogas para poder enfrentar las situaciones que nos está trayendo este nuevo tiempo de la pospandemia. Así que yo esperaría les invitaría a que inviertan en su formación que observen nuestro pensum que es un pensum bastante enriquecedor que tiene mucha práctica y tiene mucha teoría enseñada por profesores de alto entrenamiento todos doctores en el ámbito de lo que enseñan. Así que eso es lo que tenemos y los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias doctora Luna por el tiempo. Los invitamos a ver nuestra página web de la Escuela Postgrado. de la Escuela Postgrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!